hola a todos bienvenidos y bienvenidas al canal amigos de magna ciencia yo soy artur sala soy licenciado en física y soy el autor de la colección de libros magna ciencia un viaje por el conocimiento proscrito hoy vamos a hablar de alquimia tradicional y lo vamos a hacer con un invitado que no tengo el gusto de conocer en persona pero que ha mostrado interés en compartir sus conocimientos sobre alquimia tradicional en este canal que es javier acuña durán javier qué tal cómo estás hola artur gusto de saludarte ya nos habíamos habíamos conversado por supuesto muchas gracias muy bien muy bien y ustedes qué tal estupendo pues sí aquí estamos muy bien y estamos en bueno yo resido en portugal cerca de españa y javier reside en santiago en chile y bueno javier nace en el año 57 55 perdona no tiene 67 años y javier si te parece yo cuando conozco al invitado pues normalmente me gusta presentarlo a mí pero me gustaría muy brevemente que te presentaras un poco aquellos aspectos fundamentales yo bueno aquellos aspectos más significativos de tu vida yo comentar personalmente que conozco a javier a través de instagram y aprovecho para decir que mi perfil de instagram es estrictamente personal ahí cuelgo mis fotos con mi pareja y demás no es no está relacionado con magna ciencia pero ahí me suscribía a su canal de instagram que lo dejaré en la descripción del vídeo vi un vídeo suyo sobre alquimia tras la piedra filosofal me gustó muchísimo noté que compartíamos muchos puntos de vista nos puse le escribí muy amablemente contestó mi llamada tuvimos un par de llamadas por teléfono y le propuse que si quería que para mí sería un honor que fuera entrevistado en este canal de amigos de magna ciencia donde sobre alquimia ya hemos hablado con luis silva que es un autor como sabéis aquí en españa muy conocido escribió un libro titulado alquimia tras la piedra filosofal y también hemos hablado de espagiria operativa con pedro josé perello y con pedro cano es decir hemos tratado este tema desde desde la perspectiva de tanto de la alquimia como de lo que vendría a ser la espagiria operativa y también hemos hablado de astrología como conocimiento sagrado con astrología tradicional con sergio tallero que es un astrólogo que yo considero que poco tiene nada que ver con estas escuelas modernas sino que nos dio el contrapunto de cómo se ha visto la astrología desde un punto de vista tradicional entonces la voluntad de esta entrevista con javier acuña es tratar de explicar la alquimia tradicional la alquimia que digamos sería un conocimiento que se perdería en el origen de los tiempos bajo mi punto de vista y que sería el conocimiento de la filosofía natural en la filosofía perenne entonces javier preséntate un poco y ya te lanzo la pregunta cómo llegas a la alquimia ok gracias mira a ver este mismo ya me ha dicho mi nombre yo tengo 67 años voy a hablar de mi vida personal brevemente estoy casado con mi esposa hace ya 43 años es un lapso bastante importante y tengo tres hijas las tres ya están grandes que tenemos una muy bonita relación y una linda familia este cuanto a mi vida profesional yo trabajé durante muchos años en la industria farmacéutica como ya sabemos hoy por hoy está un poquito desprestigiada por distintas razones y con razón este pero ese fue digamos mi ejercicio profesional durante más de 25 años hoy día también hago clases en la universidad de santiago de chile clases de administración y de marketing este y de negocios y el tema entonces ahora en particular pues es una pincelada de mi vida personal el tema relacionado con la alquimia como me hiciste ya la pregunta Arthur yo llego a la alquimia primero por una inquietud muy personal este durante toda mi día he estado interesado en los temas filosóficos trascendentes espirituales siempre me ha gustado mucho la historia me ha llamado mucho la atención también los filósofos griegos platón aristóteles siempre me ha gustado mucho este y hace más o menos unos 15 años atrás quizá un poquito más yo tuve el privilegio de conocer acá en mi ciudad en santiago de chile a un alquimista al principio yo no sabía muy bien de qué se trataba esto de que era un alquimista me habían dicho mira este es un alquimista de verdad y qué es eso vamos a conocer este señor y bueno por distintas razones tuve la ocasión de conversar con este alquimista que dicho sea de paso su nombre es papiano león de valiente que entre paréntesis es un seudónimo ustedes ustedes deben saber que hay una tradición en la alquimia que es que ellos no dicen su nombre de nacimiento su nombre de familia sino que utilizan muchos seudónimos siempre usan seudónimos las razones son históricas acuérdense que ellos fueron perseguidos bastante durante sobre todo la edad media y bueno y posteriormente también que por lo tanto debían esconderse debían ocultarse porque las consecuencias de no pensar y ustedes lo saben no pensar como pensaba este la el pensamiento oficial de la época era muy peligroso entonces esa es una tradición que se mantiene hasta el día hasta el día de hoy por lo tanto al piano león de valiente adopta este 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 seudónimo entonces como les comentaba tuve yo el privilegio porque esa es la única palabra que se me ocurre de conocerlo de manera directa y le pedí que me enseñara en su momento cuando recién lo conocí y él tuvo la bondad de aceptarlo y empecé a reunirme con él primero era diariamente primero pero una vez a la semana después fue diariamente y bueno tuve eh la ocasión de de conocer muy de cerca la enseñanza alquímica y colaborar también con su eh edición de un libro que es finalmente su obra maestra eh que demoró muchos años alrededor de veinte en eh en escribir y luego en publicar yo tuve solamente en esa obra el privilegio de poderle ayudar en la edición digamos con una editorial y ver la parte práctica que siempre tiene muchos ribetes de complicación y a la sazón eh a piano león de valiente ya tenía más de ochenta años entonces era una persona que eh necesitaba en estos aspectos ayuda porque bien sabemos nosotros los que no nacimos en la edad en la era digamos de la de la computación en la era tecnológica que hay que aprenderlo para poderlo hacer bien yo ahí le ayudo un poquito este y bueno eh tomando esto como base eh les quiero comentar que eh lo que yo recibí como conocimiento alquímico de parte de a piano león de valiente eh es lo que yo transmito yo no nada de lo que ustedes me van a escuchar explicar acerca de alquimia eh son ideas mías eh todo esto es un conocimiento que yo recibí y trato dentro de lo posible con la honestidad que me es posible la máxima honestidad que me es posible no teñirlo de mis opiniones personales siempre hay algo de personal y eso es inevitable cuando uno habla sobre un tema pero lo esencial eh yo se los puedo en este sentido eh afirmar así es eh lo que yo recibí como un conocimiento alquímico al que a piano león de valiente le llamaba alquimia tradicional de alto grado eso es básicamente así es que si tú quieres Artur comenzamos a conversar sobre el tema sí porque a ver digamos que tus fuentes de inspiración aparte de de la que has mencionado que ahora profundizarás también estaría dos fuentes que que a mí sí conozco que es el palacio abierto del rey de Irineo Finalete un texto que he leído varias veces y que recomiendo mucho porque considero que es uno de los más importantes textos de alquimia tradicional y lógicamente también Fulcanelli entonces eh la pregunta es es digamos que que explicaba el libro se llama la bueno explica explica un poco eh sí el libro que edita que publica las cuatro alas de mercurio por qué se llama así este libro ah bueno porque bueno esencialmente mercurio ustedes deben recordar es un dios no siempre viene de Hermes del Hermes griego en el mercurio de los romanos que era el mensajero de los dioses y si ustedes se acuerdan mercurio tenía dos alas aquí en sus en su cabeza y dos pies simbolizando justamente que él eh se movía y comunicaba eh ahí está se movía y comunicaba rápidamente eh un mundo con el otro establecía ese nexo entonces ahí está justamente la la portada del libro de Apiano León de Valiente este libro es editado del año dos mil doce eh y este libro tiene una cualidad y yo aprovecho de comunicársela eh también eh por todos nosotros es muy bien sabido que la alquimia es un conocimiento difícil de comprender porque está escrito de una manera eh muy críptica todos los alquimistas cualquier alquimista que ustedes busquen este en la historia de la alquimia en la edad media sobre todo y también épocas más modernas sin duda eh cualquier texto alquímico es difícil de entender no es fácil eh está todo escrito eh de forma simbólica con parábolas inclusive ellos en muchas ocasiones escribían desordenadamente es decir el primer capítulo no era realmente el comienzo sino que el capítulo del medio y el capítulo final a veces era etcétera etcétera entonces eh y la razón de esto es porque bueno ustedes deben imaginar que este los alquimistas debían cuidarse dado que su actividad principalmente ocurre durante eh la edad media eh y posteriormente también y sabemos nosotros muy bien que había una intolerancia tremenda a todo lo que no fuera este la la aceptación oficial de de del discurso oficial digamos que era principalmente la iglesia en esa época entonces ellos debían cuidarse mucho y eh una manera de cuidarse era utilizar un lenguaje críptico en donde el que lo leía no entendía realmente nada y tampoco podía deducir nada digamos así herético que sería el gran problema sino que simplemente escribían de una forma tal que ellos se entendían y la lo que lo que lo que explicaba Piano León de Valiente al respecto es que los alquimistas se escribían para otros alquimistas eso es un detalle importante entonces ese es el motivo por el que el mensaje alquímico siempre estuvo muy oculto entonces eh dije todo esto para comentar que este libro de Piano León de Valiente tiene la cualidad de traducir muy eh yo diría adecuadamente este lenguaje tan críptico y está escrito también en forma ordenada o sea el primer capítulo es el primer capítulo y el último es el último entonces en definitiva lo que busca este libro que escribió Piano León de Valiente es ordenar el conocimiento alquímico y traducirlo a un lenguaje comprensible que tampoco es sencillo yo se los advierto o sea si ustedes adquieren este libro por ejemplo se van a dar cuenta que si bien es cierto es un poco más claro no es tanto más claro porque no es tan fácil aclarar algo que de por sí es este oscuro en el término en el sentido que es criptico pero eso es básicamente entonces lo que yo hago cuando converso cuando comparto esto es tratar de llevar esto a los oídos de quienes les interesa escuchar con la intención de compartirlo nada más que eso la la intención de de Piano León de Valiente desde el comienzo siempre fue transmitir la enseñanza eso era esa era una frase que me repitió muchas veces eh su objetivo era transmitir la enseñanza difundir la enseñanza que esto fuera conocido ojalá por muchas personas en el entendido de que este conocimiento es un conocimiento que libera es decir el conocimiento alquímico correctamente comprendido y correcta libera al hombre de esas cadenas de son las únicas cadenas que tenemos que son las cadenas de la ignorancia porque toda otra cadena que ustedes puedan pensar o imaginar que son de alguna forma resultado de la ignorancia entonces apunta a lo esencial eso es básicamente respecto del libro artura ahora eh si tú me permites yo puedo eh tratar de mencionar lo que algunos aspectos históricos que también los menciona eh a Piano León de Valiente en el sentido de que eh a Piano León de Valiente afirma que el conocimiento alquímico eh tuvo principalmente porque no es la única fuente por la que llegó a Europa eh fue la consecuencia de las cruzadas él dice que bueno en el año mil noventa y dos creo que fue cuando se proclama Urbano Segundo proclama la primera cruzada hay que recordar que ya en el mil cincuenta y cuatro se había producido la 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 el sisma de la iglesia católica y había quedado entonces la iglesia eh católica de Oriente con base en en Bizancio o o bueno en en Oriente eh y también en Jerusalén y también este acá en Roma la la iglesia católica romana entonces se separó por razones por un lado quizá ideológicas pero principalmente por razones prácticas también el hecho es que eh poco tiempo después de ese sisma eh la iglesia católica de Oriente comienza a ser asediada por el Islam en la forma de un grupo de 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 guerreros turcos los llamados celíucidas que comienzan a atacar eh principalmente las ciudades este bajo el dominio de la de la iglesia católica de de Oriente y ya empiezan a amenazar Jerusalén y entonces cuando eso ocurre el patriarca de la iglesia de Oriente que era Alejo primero me parece le pide ayuda en el año mil noventa y el mismo año mil noventa y dos creo que fue le pide ayuda al papa porque Jerusalén ya había caído en manos de los turcos celíucidas entonces ahí entonces reacciona el papa urbano segundo y proclama esta primera eh cruzada en el año mil noventa y dos con esa famosa frase eh Dios lo quiere y ahí parte la primera cruzada con todo lo que nosotros sabemos bueno hay que recordar que fueron ocho las cruzadas en total entre otras menores entre medio pero la idea central acá radica en que cuando la primera cruzada había logrado este recuperar Jerusalén que lo logró porque las otras cruzadas fueron solo fracasos desde el punto de vista militar quiero decir este se instala entonces en Jerusalén el rey Balduino que en este caso era Balduino segundo y gobernó durante bastante tiempo y esto ocurrió más o menos en el mil noventa y cinco aproximadamente eh no obstante ya en el mil ciento dieciocho fíjese que habían pasado ya varios años eh se apersonan en Jerusalén frente ante el rey este Balduino segundo un grupo de nueve caballeros eh que venían de Europa este y se presentan delante del rey que eran los llamados eran nueve caballeros eh eh Hugo de Payne era el principal el jefe digamos del grupo este y se ofrecen para eh ayudar estos nueve caballeros se ofrecen para ayudar y colaborar en la protección de los peregrinos que iban de Europa a Jerusalén en peregrinaje religioso por supuesto y que evidentemente si miramos el mapa nos damos cuenta que la travesía por tierra era muy larga eh peligrosa ellos viajaban en carreta en caballos a pie etcétera y muchas ocasiones eran atacados en el camino robados algunos asesinados etcétera etcétera entonces frente a ese escenario es que estos nueve caballeros llamados los pobres caballeros de Cristo en ese momento eh se ofrecen para a digamos conformar un grupo de quienes lo que en ese momento sería algo muy novedoso que a la fecha no existía de monjes guerreros que eh vivan a dedicar su vida a eh en este caso la fe eh incluso ellos tienen una máxima los templarios de aquella época que se mantiene hasta ahora y además hay un himno muy hermoso que que toma estas palabras que es nada para nosotros señor todo en honor a la gloria de tu nombre y esa es la máxima que ellos aplican bueno eh para hacer la historia breve porque esto en realidad es histórico no más algunos aspectos históricos que que ilustran de dónde viene todo esto eh entonces obviamente que el rey valduvino segundo lo acepta de muy buen grado le gusta la idea los acepta y en ese momento entonces les eh entrega eh un lugar para este que ellos eh desarrollen esta esta nueva cofradía que estaban haciendo y les entrega las ruinas del templo del rey Salomón que estaban allá en Jerusalén eran ruinas sin duda este pero se las se las entrega para que ellos entonces se instalen de esta manera y de ahí viene entre paréntesis el concepto de templario por el templo del rey Salomón entonces pues viene la denominación templarios caballeros templarios y su nombre se alarga al comienzo desde eh los pobres caballeros del del templo del 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 rey Salomón bueno cuenta la historia que estuvieron diez años ahí sin hacer nada especial desde el punto de vista externo estuvieron hasta el año mil ciento veintiocho desde el mil ciento dieciocho entonces se especula mucho de que ellos en realidad cuando estuvieron ahí lograron hacer muchas excavaciones que encontraron ciertas catacumbas que estaban escondidas y encontraron varios conocimientos aparentemente textos quiero decir eh que los guardaron para sí y los llevaron al interior de su propia cofradía bueno eh en definitiva lo que sucede posteriormente es que ellos ya se arman como una cofradía eh guerrera propiamente tal y eh participan en batallas y participan en 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 qué sé si principalmente en batallas contra los musulmanes ¿verdad? y este sucede un fenómeno que es el que en aquella época ustedes se imaginarán en las guerras este ocurría que se tomaban prisioneros unos con otros cosa que ocurrió con varios eh caballeros templarios que cayeron prisioneros en manos de de los soldados musulmanes y en aquella época como todo era mucho más lento que ahora sin duda eh un soldado podía permanecer años prisionero y el criterio que tenía y es un detalle que no es menor el criterio que tenían estos estos soldados estos guerreros musulmanes a pesar de los feroces que ellos eran era que respetaban mucho también a sus adversarios entonces no los masacraban necesariamente sino que los tenían prisioneros y iban trabándose ciertos grados de amistad cosa que sucede con un grupo de soldados este musulmanes provenientes de una secta llamada la secta de los sufíes que todavía hoy existe y eh estos sufíes eh que tenían bajo su custodia a varios caballeros templarios como prisioneros en esta relación se dan cuenta que estos caballeros templarios aparentemente eran gente buena ignorantes como era el común digamos de 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 los personajes propios de la Europa de esa época pero buenas buenos de corazón si los los de alguna forma los eh los tazan digamos así moralmente y entonces consideran que son eh dignos de recibir ciertos conocimientos y así sucede entonces que un grupo de eh eh de templarios son iniciados en los en los principios iniciáticos del sufismo ¿ya? y los sufíes a su vez relatan que sus conocimientos conocimientos sufíes venían de Egipto ¿ya? ellos relatan eso también bueno ¿qué es lo que sucede acá? que este conocimiento entregado así a los templarios ellos los templarios lo llevan al interior de su confradía lo practican porque ustedes se imaginarán sobre todo en esos años que esto es estas iniciaciones son esencialmente prácticas hay muy poca teoría en todo esto aunque la teoría posteriormente se se desarrolla entonces lo que se comenta al respecto es que estos caballeros templarios llevan esta iniciación al interior de su confradía la esparcen dentro de sus pares y se produce algo muy especial dentro de esta confradía que ellos comienzan a cambiar su manera de ver la vida y su manera de pensar y de sentir entonces se empiezan naturalmente a alejar de los dogmas y de y de la y de la intolerancia propia de la iglesia de la época a la que ellos pertenecían entre paréntesis porque hay que reconocer que esta confradía de los caballeros templarios fue una confradía también especialmente recibida por el papa tenían privilegios especiales etcétera etcétera era muy bienvenida desde el comienzo por parte incluso del papado pero ellos los templarios entonces con este conocimiento que adquieren evoluciona su pensamiento y evoluciona su concepción del universo de dios del hombre del ser humano etcétera 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 y se empiezan a alejar eh interiormente me refiero de estos principios ya eh para ellos completamente eh obsoletos y entonces claro eh lo que comentan los historiadores y y algunos digamos tratadistas quiero decir es que eh se produce una evolución potente dentro de la eh de esta eh de este grupo templario y ellos entonces comienzan a desarrollarse de manera muy potente y uno de los resultados de esto es que esta se transforma en una en una cofradía muy rica con mucha riqueza con mucho mucho poder material aun cuando ellos eh decían que ellos tenían votos de castidad y de de obediencia y de pobreza pero es que esta riqueza ellas las traspasaban a la iglesia entonces también por eso que lo quería tanto el papo me imagino bueno el hecho básicamente es que ellos eh se hacen muy ricos y una de las explicaciones de por qué lo lograron con esa eh con ese éxito digamos es porque efectivamente este conocimiento que ellos recibieron les hizo evolucionar en todo aspecto no solo en un aspecto de carácter espiritual sino que también el carácter práctico entonces ellos en el mundo práctico también hacían las cosas de manera muy muy inteligente no cierto muy hábil y fueron capaces entonces de desarrollarse económicamente muy fuerte bueno eso es un poco a grandes pinceladas algo de la historia del origen de de los templarios por un lado y a dónde voy ahora a que cuando terminan las cruzadas eso fue más o menos de mil doscientos cincuenta me parece por ahí ellos regresan a europa no cierto y por supuesto traen todo este conocimiento traen toda esta riqueza material y este conocimiento de carácter espiritual y filosófico y lo comienzan a entregar en europa este llegan principalmente a francia sabemos pero esto se esparce a españa a inglaterra a alemania creo que también llegaron a portugal muchos de ellos y lo que hacen principalmente es lo siguiente primero ellos toman contacto porque estaban regresando no cierto ellos tenían que construir sus palacios digamos sus castillos sus sus iglesias no cierto los caballeros templarios muchas iglesias templarias en europa este ermitas etcétera y en aquella época como ustedes deben saber los que construían eran los mazones es decir los picapedreros eran una eran una agrupación acuérdense que en aquella época estos ésta era una profesión libre en los mazones o constructores se movían por toda europa era una profesión libre entonces estos templarios le piden a estos grupos de constructores que hagan sus que construyan sus 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 iglesias sus casas que sí bueno se produce una buena relación entre estos templarios y estos constructores y tanto es así que los templarios deciden también un fenómeno que les pasó a ellos en su momento iniciar porque los encontraron suficientemente nobles a estas personas iniciarlos en sus conocimientos que inician entonces a los mazones y de ahí parte lo que se conoce como la mazonería operativa que es una mazonería que casi no existe porque después en el 1718 se transforma en una mazonería especulativa pero eso ya es otra historia y bueno el impacto que tiene a nivel de los mazones es que ellos evolucionan también en su arte que es el arte de la construcción y de hecho si ustedes recordarán históricamente más o menos en esa misma época que es cuando aparece en las construcciones de las grandes catedrales e iglesias en europa el estilo gótico que es un estilo muy distinto al que existía hasta la época que era el estilo principalmente románico que era muy oscuro con ventanas pequeñas muy gruesos los muros etcétera etcétera y evoluciona a una arquitectura completamente distinta muy abierta muy luminosa con estas torres que parecen llamas no sé que se elevan hacia el cielo con grandes ventanales que fueron adornados con vitrales preciosos coloridos que permitían entrar a la luz del sol de manera enorme al interior del templo se construye no cierto con estos con estos sistemas de arcos que hasta ese momento no era muy conocido y se logra de esta manera también unas alturas en el interior de las catedrales que son asombrosas cuando uno está adentro y mira hacia arriba caramba yo me preguntaba pero cómo lo hicieron cómo lo lograron hacer en esa época con estos recursos que ellos tenían bueno eso de alguna manera refleja el impacto que tuvo en la masonería en los constructores este conocimiento y que también de alguna forma impacta en la arquitectura y también sabemos nosotros que impacta a todo nivel porque posteriormente a esto es cuando también termina la edad media y comienza el renacimiento europeo pero en paralelo a esto los templarios también iniciaron a sus amigos empezaron a enseñársela a personas que tenían buenas relaciones con ellos y lo enseñan de tal manera de la misma forma pero de tal manera que lo puedan practicar y es ahí donde explica el piano león de valiente que se derivan los llamados alquimistas nacen los alquimistas porque los alquimistas no constituían una cofradía como pudieran haber sido por ejemplo los masones sino que eran personas individuales que tenían este conocimiento y que lo estaban desarrollando individualmente y estaban creando por lo tanto dentro de sí mismo esa estaban llevando la práctica esa iniciación entonces parte así los primeros alquimistas que como bien sabemos eran personas individuales no es cierto que desarrollan este conocimiento y que se desarrollan a sí mismos con bueno esto avanza influye al punto lo que decíamos recién en europa a influir de tal manera que se desarrolla una un espíritu muy distinto en europa que da origen al al renacimiento y este bueno se esparce este conocimiento de manera como ustedes imaginarán velada de una manera muy discreta no era posible decirlo de manera abierta bueno y ahí entonces surgen individualidades distintos alquimistas que empiezan a aparecer acá y bueno con este nuevo conocimiento con esta gran apertura con esta luz que llega a este mundo oscuro de la de la edad media cambia todo nace un espíritu distinto una alegría de vivir una percepción distinta de la vida y del mundo entonces se esparce se esparce mucho por toda europa este y entonces dentro de lo que naturalmente uno tiene que comprender es el que es la naturaleza humana dentro de estos grupos de o individuales personas individuales alquimistas de la época surge también una 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 podemos decir hacer una una variación llamémosle así dentro de la alquimia que son aquellos alquimistas que decidieron investigar en las áreas no tanto espirituales como de el mundo concreto y material para buscar soluciones a los problemas acuciantes de la época como eran por ejemplo las enfermedades y una serie de situaciones más entonces aparece un grupo de alquimistas que decide experimentar con cosas concretas en el mundo y a eso hoy día le conocemos con el nombre de espagiristas que son quienes se dedicaron a buscar a solucionar y fueron un enorme y maravilloso aporte para la época de punto de vista humano quiero decir entonces de esta de esta espagiria nacerá posteriormente la ciencia química y la ciencia médica y en verdad el aporte que hizo la espagiria en su momento fue y sigue siendo maravilloso en términos de el bienestar que le pudo traer a la humanidad que nosotros yo creo que ni siquiera imaginamos cómo vivía la gente en aquella época con ese nivel de digamos de ignorancia general entonces aparecieran personas que les entregaban este medicamento soluciones médicas etcétera etcétera era fantástico también entonces pero la alquimia de la que yo me voy a hacer cargo es aquella que no se fue al área de la espagiria sino la que se mantuvo en la búsqueda interior y podríamos decir nosotros de un trabajo diferente bueno ahí es donde encaja esto que les estoy comentando relacionado con el conocimiento alquímico y lo que es y lo que es la llamada alquimia tradicional de alto grado eso es básicamente tratado de resumir un poquitito algo histórico para poner en contexto de qué se trata ahora el conocimiento alquímico propiamente tal los principios llamémosle así ideológicos fundacionales de lo que es la alquimia tradicional que también son muy interesantes pero eso es un poco lo que quería comentar a tu respecto del origen principalmente yo sé que existen también pueden existir este opiniones distintas que digan no la alquimia vino de este otro lado mire la verdad que incluso Fulcanelli dice que no sólo llegaron a través de los templarios los conocimientos alquímicos sino que hace otras menciones pero está muy bien no yo no pretendo en este caso este pontificar ni mucho menos dogmatizar solamente explico lo que a piano león de valiente explica al respecto sí y de hecho coincido bastante porque la historia ha sido una de mis pasiones yo conozco muy muy bien el tema de los templarios en un montón de libros que hablan sobre el tema y mira me llama particularmente la atención no tiene igual no tiene nada que ver pero pero en cierta ocasión yo le preguntaron a un hombre se llama andré malví preguntaron porque eran nueve caballeros y no eran diez once doce o esto y andré malví respondía que nueve es exactamente el mismo el número mínimo que necesitas para proteger un carruaje porque decía que la vista llega digamos hasta cuarenta y ocho grados de manera que se multiplicas cuarenta y ocho por nueve te da a los trescientos sesenta grados entonces la mejor manera de proteger una bueno él decía esto no pero es una historia que yo conozco muy bien porque he leído un montón de libros que explican toda esta historia de del origen de este conocimiento en los templarios en lo que les fue supuestamente revelado y también conozco también es la historia de que había otra secta musulmana que digamos que entre ellos se reconocían y se respetaban no yo había oído hablar si no recuerdo mal de la secta de los tú vas a hablar de los sufís pero yo voy a hablar de algo como los ashashins o algo así una no sé si voy voy confundido no sé si en realidad en una secta sufí o lo que sea pero digamos que entre ellos entre ellos dos se reconocieron es decir reconocieron esa 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 evolución entonces bueno yo soy de los que piensan que por lo que yo he leído también quiero comentar otra cosa que es que has hablado de que las cosas cuando lees los textos alquímicos te están mezclando las diferentes fases de la obra claro que esto por ejemplo en el en el en el en el texto de niño filaleteo queda muy claro porque hay momentos en los cuales te está haciendo referencia pues a la sala en mirabilis que no sabes exactamente qué es pero luego te la vuelve a poner en otro momento y entonces y con y vamos con el baño del rey te lo explica al principio pero dices esto creo que es una tengo la sensación de que tengo antes que tener otras partes otros arcanos es decir bueno es un texto que insiste mucho yo 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 creo que los textos alquímicos no sé si estarás de acuerdo conmigo y no sé lo que pensaba el autor no pero pero hay ciertos elementos coincidentes el primero de ellos es el fuego sagrado el fuego sagrado siempre en todos los textos te repiten y te repiten de que nuestro puesto es sagrado nuestro fuego no quema es decir esto te lo dicen todos masilio irineo y compañía es una palabra sin duda de origen árabe incluso la elena plavatsky la la fundadora de la sociedad teosófica ya que el alcajez justamente es el fuego que no quema pero que disuelve es el gran instrumento universal bueno si tú me permites yo puedo tirar las líneas fundamentales ahora porque ya para que el tiempo nos alcance este tirar las líneas fundamentales de los principios en lo que se sustenta el conocimiento alquímico eh eh tradicional mira lo que menciona la alquimia eh es lo siguiente dice por supuesto habla del origen del origen del hombre el ser humano quiero decir explica eh el problema humano llamémoslo así y ahí viene justamente lo que tú comentabas un rato atrás que esto del fuego que está presente permanentemente eh en todos los textos alquímicos eh y se refiere a lo siguiente lo que dice la alquimia es que eh existe el llamado innominado aquel que no tiene nombre el uno sin segundo el el absoluto el todo el el es el estado de los eh de los budistas eh que es el origen sin origen es la causa sin causa eh al lado de quien estaba también les llamaba virgen negra que es otro tema muy interesante dentro de la dentro de la alquimia pero lo que dice básicamente eh la alquimia es que este dios innominado crea los universos o crea el universo en realidad es el universo sino no sería uni crea el universo y cuando crea el universo lo primero que crea es ese fuego lo primero que crea es el alcaes porque explica la alquimia el alcaes es el dios creador así como el el así como el el innominado es el único es el uno sin segundo es el que nunca ha dejado de ser ni dejará de ser en el futuro eh ese es el innominado y este es el que crea al dios creador y ese dios creador lo crea eh como una luz explican que es la luz del alcaes incluso relatan que es de un color particular es un color violeta aunque reúne también los otros colores pero marcadamente violeta y que en definitiva eh tiene que crear también su contraparte que es la oscuridad entonces en el lenguaje alquímico a la oscuridad le llaman caos que es un poco lo que menciona Ireneo cuando habla del caos de los filósofos este este caos está formado según la alquimia de dos miasmas que son sol y luna utiliza este lenguaje eh exprofeso la alquimia porque de otra manera eh no podía decirlo de forma tan directa y este sol y luna que son dos miasmas que constituyen la oscuridad el caos o el mundo material este sol y luna es eh el el sustrato de lo que es precisamente el caos entonces creado el alca es por un lado creado el caos por otro ya está ahí la dualidad no es cierto del mundo del mundo dual aparece ahí entonces dice eh continúa mencionando los tratadistas que en un momento dado el el perdón el el innominado le pide al alca es que cree al primer Adán y efectivamente crea al primer Adán el alca es y como Dios creador y perfecto que es el alca es crea a Adán a su imagen y semejanza es decir lo crea de acuerdo a su propia naturaleza idéntico a sí mismo entonces y por lo tanto andrógino por supuesto no tenía polaridad reunida en sí los aspectos masculino y femenino etcétera etcétera pero continúa relatando la alquimia que este Adán primero así creado lo tenía todo era omnisciente eh de una sabiduría extraordinaria era omnipotente sin embargo eh algo ocurrió eso es obviamente todo esto es alegórico pero algo ocurrió en el que entonces este Adán así creado no se movía no actuaba porque no necesitaba moverse porque no necesitaba actuar porque no necesitaba hacer nada porque estaba completo entonces de alguna forma explica eh la alquimia de alguna forma fue necesario remecerlo a este primer Adán porque debía actuar de alguna forma la explicación siempre limitada de por qué se crea de por qué el innominado tiene que crear al Adán primero crear al alca y luego crear al primer Adán se explica porque el innominado quería conocerse a sí mismo a través de su propia creación una explicación que también tiene digamos es una manera de explicarlo pero bien sabemos que que también no es fácil aceptar pero así lo dicen entonces no estaba dando el resultado esperado este primer Adán y entonces el el innominado le pide al alcaés que solucione el problema solucione este problema le dice a a su alcaés y el alcaés en su infinita sabiduría entonces lo que hace es que toma a este primer Adán cuenta y lo separa en sus dos aspectos masculino y femenino y habiéndolo separado los lanza a los abismos del caos entonces cae al caos este primer Adán dividido en dos en su aspecto masculino y femenino y cuando cae en el caos lo que sucede es que nosotros porque en el fondo estamos hablando de nosotros cada uno de nosotros ese Adán nosotros caemos en el caos y el primer resultado de esta caída es el olvido es decir nosotros que teníamos conciencia de nuestra capacidad de nuestra inteligencia de nuestra perfección y de nuestro origen sin duda perdón caemos en el caos y el resultado inmediato es el olvido de nuestro origen y al olvidarnos de nuestro origen al olvidarse Adán el este Adán segundo ahora que sería el que viene ahora se olvida de su origen porque el caos lo envuelve entonces se explica que este caos está formado de dos capas ya dijimos dos miasmas la la más superficial luna o capa mineral y la más profunda sol o una capa metálica todo esto es simbólico obviamente caemos entonces y somos apretados somos no cierto hechos prisioneros primero por luna por la capa mineral y luego viene el sol la capa metálica y sella esta entonces quedamos absolutamente prisioneros esta conciencia que era pero que es sigue siendo porque no aquí no hay una no afecta esto un detalle muy interesante no se afecta la calidad y la cualidad intrínseca de nuestra naturaleza nosotros nuestra naturaleza que es igual a la del alca es es decir es perfecta es intocable es decir nosotros no variamos un ápice nuestra espiritualidad original lo que ha ocurrido es que es atrapada esta espiritualidad somos atrapados y por lo tanto se produce en nosotros un conflicto que es un conflicto bien complicado dado que una cualidad y digamos podríamos decir nosotros una característica de nosotros los seres humanos es que cuando nosotros ponemos nuestra atención en algo ahí estamos esos somos entonces qué es lo que ocurrió nuestra naturaleza de original digamos al olvidarse su origen debido a esta prisión de la que estamos sufriendo pensamos y creemos que nosotros somos el caos entonces proyectamos nuestra conciencia en el caos y por lo tanto vivimos como si fuéramos propios del caos y qué es el caos sino materia y oscuridad entonces creemos que somos vamos a morir que vamos a envejecer que vamos a enfermarnos y que estamos sujetos en definitiva a las características y cualidades del caos no obstante eso es algo falso pero esa falsedad es producto de la caída esa es la llamada gran caída y esto genera de alguna manera este este primer suceso genera todo lo que después va a ser el periplo de la existencia humana todo el todo la existencia humana eh va a estar eh influenciada por esta gran caída por este olvido de nuestro origen por esta gran equivocación o gran herejía que es la llamada herejía de la separatividad de la vedanta no siento cuando se habla de la de la separatividad y está que es el que nosotros nos sentimos separados de nuestro origen separados de nuestro padre que es el alcaes y que en definitiva es el innominado entonces se produce un una especie de corte de conciencia en el que nosotros entonces caemos más profundamente en el caos y el ser humano se degrada se degrada de una manera pero impresionante se llega a decir que el ser humano cayó en una condición realmente deplorable desde el punto de vista de su conciencia llegamos a vivir en cavernas llegamos a comer carne cruda a comernos entre nosotros es decir un salvajismo eh completamente alejado de lo que uno podría imaginarse que es la naturaleza divina del hombre que no tendría nada que ver con aquello pero pero esta caída es la que nos hace creer en el error y ahí es donde caemos la humanidad cae en el error y por lo tanto al mantenerse este este cómo podría explicar esta naturaleza íntima nuestra que es divina y perfecta aún así caemos y olvidamos pero algo sucede es también lo que explica algo que es muy propio de la naturaleza humana que es el hecho de que a pesar de esta de este olvido a pesar de esta ignorancia siempre en el ser humano hay un recuerdo tenue pequeño no muy claro pero hay un recuerdo y ese recuerdo es precisamente el recuerdo de nuestro origen que no lo tenemos claro como seres humanos que somos no sabemos bien pero hay algo y eso explica por qué el ser humano siempre nosotros los seres humanos o hombres o mujeres siempre estaremos insatisfechos con lo que tenemos eso es forma parte la de la naturalidad de la vida digamos del ser humano nosotros los seres humanos en este mundo en el que habitamos aunque tengamos el éxito que tengamos eh la alegría que tengamos lo que tengamos si acaso tenemos lo que queremos eh que sería no centro el hombre el ser humano exitoso que le va muy bien en todo y que y que tiene todo lo que quiere en definitiva aún así este ser humano no es feliz siempre hay una raíz siempre hay 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 una insatisfacción eh y eso es propio del ser humano fíjate tú que esto no se da con los animales fíjate tú que los animales si tú les das cariño les das alimentación los acurruca el perrito o el gatito o el animalito que se es feliz intensamente feliz y no se cuestiona nada nunca vamos a encontrar un perrito haciendo así preguntándose acerca de la inmortalidad de la vida pero sí nosotros los seres humanos esa pregunta eh existencial eh existencial esa angustia existencial o insatisfacción existencial es la parte visible de nuestro origen eterno porque el Buda lo explica lo dice con mucha claridad el Buda dice habla de las llamadas cuatro nobles verdades no es cierto y la primera noble verdad del Buda es acerca del dolor la segunda noble verdad es acerca de la causa del dolor y ahí entonces lo explica el Buda el Buda y en otras palabras lo que dice el Buda es que nosotros que somos seres eternos y perfectos nos hemos eh enamorado por decir así de la imperfección del caos y por lo tanto eh vamos a sentir dolor porque este ser perfecto cree que es esa imperfección y sufre hasta cuando le va bien hasta cuando lo tiene todo porque en el fondo este ser que somos nosotros sabe que aquello por maravilloso que sea en algún momento lo voy a perder que no es eterno entonces si yo tengo hijos y los adoro por ejemplo y qué sé yo en el fondo de mi corazón sé que algún día los voy a perder algún día yo me voy a morir algún día yo se van a morir y esta maravillosa felicidad de poder abrazar a mi hija por ejemplo que no es eterna entonces esa 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 pesadumbre cae sobre las espaldas de los seres humanos de cada uno de nosotros y la explicación es esta que somos seres perfectos que hemos puesto nuestra conciencia en lo imperfecto y de ahí entonces deviene el dolor y ese dolor para cerrar el el círculo de esta explicación y ese dolor eh genera eh acciones equivocadas es decir que las decisiones que tomamos nosotros los seres humanos cuando las tomamos desde ese dolor cuando las tomamos desde la ignorancia en definitiva eh van a ser generalmente decisiones equivocadas y por lo tanto vamos a tomar acciones equivocadas que van a generar más dolor porque al estar nuestra conciencia puesta en la materia en el caos en la oscuridad nuestras decisiones serán oscuras no puede ser de otra manera por mejor por 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 grandes y maravillosas que sean nuestras intenciones aquí ya no basta la mera intención sino que por muy buena intención que yo tenga si yo estoy en la ignorancia de creer que yo soy materia que yo soy caos entonces cometeré los errores humanos tan propios y esos errores humanos tan propios son los que en el oriente se conoce como la ley del karma es decir eh nosotros cometemos acciones contra la gran ley y bueno tenemos que hacernos responsables porque una cualidad propia nuestra es el libre albedrío es decir esa libertad para elegir que es maravillosa tiene su contraparte es un cuchillo de dos filos que también nos debemos hacer cargo de aquellas decisiones que tomamos si yo tomo una decisión dentro de mi libre albedrío yo me hago responsable de esa decisión sea equivocada o sea certera pero tomo responsabilidad y como la mayoría de las decisiones que tomamos los seres humanos son erradas si no basta ver el mundo en que estamos viviendo basta vivir todo lo que lo que sucedería la guerra que hay este todas las injusticias todo esto es propio de nuestra propia creación humana es decir el dolor en otras palabras forma parte de nuestra propia creación no hay castigos divinos no hay castigo dios no castiga a nadie dios no juzga a nadie aquí no existen los juicios aquí simplemente existe la conciencia o la inconsciencia entonces en definitiva nosotros los seres humanos nos hacemos responsables por nuestras decisiones porque poseemos el don del libre albedrío nosotros podemos elegir lo que hacemos cosa que es un don por supuesto porque es el don que nos va a permitir la libertad total finalmente el destino del ser humano es inexorablemente la luz de dios es decir no hay otro destino todo lo que hacemos todo lo que estamos realizando hoy en este mundo que estamos acá viendo lo que estamos viendo participando de este mundo tiene como un objetivo único liberarnos de las ataduras del caos entonces la alquimia para resumir esto lo que hace es entregarle al al estudiante le entrega esta explicación con mucho más detalle y por supuesto simbólicamente como lo habíamos dicho pero además le entrega una herramienta y esa herramienta se conoce con el nombre de el sol bet coagula que es la herramienta que le permite a cada hombre o mujer liberarse de esas de esa cascarria llamémosle así que le que le cubre que es sol y luna que es cascarria propia del caos de la oscuridad nos logramos liberar de esa oscuridad y cuando logramos liberarnos de esa oscuridad emerge en nosotros nuestro verdadero ser que es idéntico a dios he tratado de ser lo más resumido posible mi querido artur maravillosa explicación que resumen sí no es una maravillosa explicación que de alguna manera pues conozco bien porque la he visto reflejada en enseñanzas gnósticas la he visto reflejada también en las tradiciones tántricas no duales y y dédicas de la india sobre todo el concepto de ignorancia que es de hecho no se habla de bien y mal dentro de la no dualidad sino de ignorancia y reconocimiento ignorancia reconocimiento de hecho se utiliza patria viña como la doctrina del reconocimiento de que siempre ha sido esa conciencia ese alca es original que yo en el caso del shivaísmo sería shiva en el caso de vedanta sería brahma pero en definitiva es que partimos de una sustancia única y que regresamos a esa fuente ese es el origen regresamos a la fuente a través de y es bueno porque las enseñanzas los textos tántricos los chastras digamos más importantes de la filosofía hindú pues no se habla de bien y mal se habla de ignorancia y reconocimiento idea y de hecho se habla de tres malas que son las tres capas que y sería icha y chanava y evitada y sanzamala y y kriya mala que es buscar el fruto de las acciones de tus actos que sería kriya y nada es creerte que no eres esa ese conocimiento absoluto y finalmente y chi creer que no tienes la potencialidad potencialidad para representar a la... Es decir, y también me gusta decir que hace poco invité aquí a John Carrera en dos entrevistas que hicimos sobre la figura de René Schwaler de Lubitsch, que es un pensador y para mí muy importante, que fue el primero que digamos que todo este conocimiento lo extrajo de Egipto, porque estuve 15 años viviendo en Egipto, en Luxor, y digamos que sus libros para mí son un reflejo de que en el antiguo Egipto se podía también resumir que la gran creación lo que hizo a través del mito de Isis Osiris, encabecernos dentro de un cuerpo limitado, una ignorancia absoluta, un recubrimiento de un velo de ignorancia, y una resurrección en la figura de Osiris, que viene a representar a través de su consorte universal, pues la... Y además, yo creo que también hay un punto importante para que la gente pueda entender que tú has mencionar que tú has mencionado de que Dios no nos va a juzgar ni nos va a venir a salvar, porque para eso nos ha creado a nosotros, para que nosotros podamos hacer este camino. Es decir, no habrá intervención ni salvación ni demás, sino que lo que se está haciendo es la gran prueba de si la humanidad reconoce esa atemporalidad y esa absoluta ilimitada y capacidad ilimitada que tiene para acabar reconociéndose y volviendo a este origen, ¿no? Me he explicado un poco mal, pero... ¿por qué no? Pero... Claro. Oh, está correcto, Teni. Creo que tenés todas las razones. Mira, una maravilla, una de las maravillas de estudiar estas cosas. Te oigo un poco flojo, Enrique, sí. ¿Puede estar ahí? ¿Mejoró? Sí, mejora, mejora ahora, sí. Te decía que una de las maravillas de esto, por lo menos desde mi punto de vista, es el hecho de que uno se da cuenta que el conocimiento es uno solo, expresado de diferentes maneras, sin ninguna duda, con lenguajes distintos, en culturas diferentes, ¿no es cierto?, con palabras distintas, con símbolos distintos, pero que en definitiva están hablando de una sola y misma realidad. De ahí entonces viene este concepto y este principio de los llamados misterios, que fueron establecidos en la Tierra hace muchos millones de años, por una tremenda necesidad debido a la gran caída, justamente. Cuando cae la humanidad en la ignorancia y pierde esa llamada edad de oro, que es el concepto que también está ahí velado en la expulsión del paraíso terrenal, en la Biblia, y así también en otros textos, en Asiria está también, y que en definitiva habla de que dice lo mismo, pero lo dice en un lenguaje distinto, en que fuimos creados, que comimos del fruto del conocimiento del bien y del mal, y que por lo tanto fuimos expulsados del paraíso. Claro, porque conocer del fruto del bien y del mal, de alguna manera, implica caer en la materia, caer en la oscuridad, conocer el mal. Y ese conocer el mal viene a ser de alguna manera lo que ocurre cuando nosotros caemos en el caos y nos identificamos con la materia. Esa caída es, en definitiva, está expresada en todas las grandes religiones. Y de alguna forma también se entiende que esta enseñanza recibida de distintos canales, de distintas formas y en distintas épocas, siempre, siempre están hablando del mismo principio. Regresar al origen. Volver al padre. Llámale como tú quieras. Está un montón de alegorías. Bueno, está en la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Está también en las historias tradicionales iniciáticas de Homero, con, por ejemplo, Ulises, que después de la guerra de Troya tiene que regresar a Ítaca, donde estaba su esposa y su reino, que es en el fondo lo mismo. Ítaca es volver al origen, ¿verdad? Y estaba siendo, su Ítaca estaba siendo atacada por, como él estaba ausente, estaba siendo amenazada por usurpadores, tiene que volver a tiempo, que es, en definitiva, otra vez alegorías y más alegorías respecto de nuestro camino, del camino del ser humano en su regreso a su propio origen. Así que lo maravilloso es eso. Darse cuenta que, por una parte, lo dice la alquimia y también lo dicen todas las otras filosofías y religiones inspiradas en el conocimiento iniciático. Sí, es maravilloso. Sí, sí. Y me gustaría, bueno, hemos hecho una introducción muy buena a la obra, pero a mí me gustaría ahora leerte el final del Misterio de las Catedrales, que es una pequeña sorpresa que te tenía, y preguntarte cuál es tu opinión, porque veo que como coincidimos en todo, yo te dejo hablar, pero realmente coincidimos en todo, a mí me gustaría mostrar el final, porque de esta obra, bueno, está difuminado, me gustaría mostrar el final. Disculpa, cuando yo me pongo a hablar te oigo muy flojo, muy flojo, Javier, no sé por qué es. ¿Puede ser mi señal? Sí. O puede ser tú, pero yo a ti te escucho perfecto. Cuando tú hablas, yo hablo, y no se interrumpe la voz. Bueno, al volverse oye un poco flojo, yo ya te aviso. Me gustaría leértelo. Por último, cuando el éxito haya consagrado tantos años de labor, cuando sus deseos se hayan cumplido, el sabio, despreciando las vanidades del mundo, se aproximará a los humildes, a los desheredados, a todos los que trabajan, sufren, luchan, desesperan y lloran aquí abajo. Discípulo anónimo y mudo de la naturaleza eterna, apóstol de la eterna caridad, permanecerá fiel a su voto de silencio. En la ciencia, en el bien, el adepto debe para siempre callar. ¿Qué te, qué te, qué opinas de este? Para mí el libro es inconmensurable, es un libro que lees y relees, aunque sabes que en algunos momentos en los cuales está hablando de, digamos, de los arcanos y la parte operativa, te pierdes, porque realmente nunca acabas de entender ese lenguaje simbólico, pero te resuena. Es decir, te llena, te conmueve, simplemente por este recuerdo original, ¿no? De este olvido que tenemos de nuestra condición, ¿no? ¿Qué te sugiere este texto final de Fulcanelli? Mira, hay algo... Te oigo flojo, te oigo... Sí. ¿Lo he oído? Sí, sí, no sé, no sé qué pasa si oí. Si tú te dices que lo tengo aquí el micrófono. Sí. Esa señal. Porque yo a ti te oigo perfecto, ¿eh? Sí. Yo te oigo tu voz, tu voz con mucha claridad, pero me escuchas mal. Sí, te escucho mal, no sé por qué, pero... Bueno, ahora te oigo bien, ahora te oigo bien, ahora te oigo bien. Mira, primero, recordar lo que él menciona ahí. Claro, los que están sufriendo en el mundo, los que no han tenido la gracia todavía, de alguna forma son los postergados. Bueno, es la humanidad, sin duda, a la que se está refiriendo Fulcanelli. Esta humanidad doliente, que no tiene en sus manos todavía un camino claro por delante, y por lo tanto, va a tener que buscarlo, sin ninguna duda, ¿ya? Pero también es cierto que hay un punto, cuando él menciona que el adepto tendrá que mantener los labios sellados, yo quiero recordar esto que te voy a decir, puede ser un poco polémico, pero no pretendo la polémica en este caso. Hay algunos, en el caso particular de Apiano León de Valiente, él menciona que efectivamente durante muchos siglos debió ser necesario que estos conocimientos no salieran a la luz, mantuviera los labios completamente sellados, por una parte. Y la explicación es muy lógica, es una explicación, puede ser corta y puede ser larga. una vez que vino la gran caída, estos conocimientos que en un momento eran públicos, en las edades de oro de Atlante, previa a la caída, estos conocimientos eran públicos. Todo el mundo los conocía, los maestros de sabiduría andaban al lado nuestro, se sentaban a nuestra mesa, eran físicamente accesibles en aquellos años. Pero cuando la humanidad toma la decisión de dejar de mirar hacia la luz de la sabiduría y volver la cabeza hacia la oscuridad, que es la caída, entonces la humanidad decide, por ese libre albedrío, separarse de los maestros, entonces estos conocimientos empezaron a ser mal utilizados por la humanidad. Y de ahí nace la necesidad de ocultarlos. Y ahí entonces tienen que nacer los misterios. Y nace entonces una, a ver, para decirlo en pocas palabras, debió terminarse esta información pública de estos conocimientos por el riesgo que estaba dándose debido a la vida. No obstante, aquí viene un tema que te puedo, te digo, que podría aparentemente ser un poco polémico, pero no sé, lo explica claramente Piano León de Valiente, él habla de una fecha y también lo dicen otros, él dice que a partir del año 1992, pone año, fue autorizado el entregar el conocimiento del Solvet Coagula. Así, lo dijo. Pum. Pero, pero, ¿por qué el año 1992? No sé, me dijo, ese es el año en que se autoriza. Y principalmente la razón de esto tiene que tener que ver con la capacidad de la humanidad de recibir este conocimiento. Es decir, la humanidad en todo el dolor y sufrimiento que ha tenido durante estos millones de años, porque estamos hablando de millones de años, ha ido evolucionando a un grado en que muchas personas hoy día sí son capaces de comprender estos conocimientos y por eso se van a ir haciendo cada vez más públicos. Y eso es una realidad. Y eso ocurre incluso en algunos casos hasta recién a partir de los años 30. En los años 30 también hay una dispensación en la que se entrega un conocimiento que a lo mejor tú lo debes quizá conocer. Es un movimiento que emerge en Estados Unidos que es el movimiento llamado la instrucción del maestro Saint Germain que se da con mucha fuerza en los años 30 y hoy día todavía existe pero hay una instrucción muy importante y también ahí se señala que hoy la humanidad ya puede acceder a estos conocimientos. Y eso es algo maravilloso porque permitirá que el ser humano y que la humanidad se libere finalmente de las cadenas de la ignorancia porque dan una explicación al respecto dicen la humanidad que vive en este planeta tierra tiene una relación muy íntima con el planeta tierra y nuestro planeta tierra tiene que alcanzar un grado superior de iluminación de luminosidad y si la humanidad que habita este planeta no va de acuerdo a ese nivel vibratorio se van a producir desastres ya sea naturales o desastres como las guerras que se yo pero que en definitiva obliga a la humanidad a evolucionar hacia un salto superior de conciencia y por lo tanto estos conocimientos deben ser entregados de manera abierta hoy día hoy día eso te quería comentar solamente sí y además yo soy de los que pienso que la obra se protege a sí misma es decir falta mencionar de toda la razón sí 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 porque realmente yo creo que aunque los labios no estén sellados igualmente la conciencia de la unicidad ya sabe lo que hace cuando te los hace abrir de manera inapropiada y soy de los que creo que si este conocimiento ha llegado hasta aquí es porque ha sabido autoprotegerse y quien lo ha autoprotegido es digamos la unicidad la conciencia universal ¿no? es decir esa conciencia universal que yo creo que ha creado el hombre para experimentar a sí mismo ese estado al mismo tiempo hay algo que actúa directamente para que este conocimiento se preserve a sí mismo y se autoprotege a sí mismo eso es decir por más alquimistas que hayan pasado por el patíbulo y hayan sufrido las barbaridades históricas que sabemos el conocimiento hoy en día en el año 2022 está ahí y se puede llegar ahí es decir todo eso han sido acciones de digamos del karma de lo que en definitiva la filosofía oriental está muy bien explicado simplemente yo creo que simplemente los diferentes aspectos de este mito universal lo único cosa que ocurre es que a lo mejor alguna tradición te explica mejor una parte el concepto de karma está más bien explicado en las tradiciones orientales aquí se ha disfrazado más en nuestra tradición a través del concepto de pecado que polariza en la dualidad del bien y el mal y entonces claro cuando te vas a estas tradiciones orientales quizás estos aspectos los ves más claro pero cuando te vas a la biblia también lo ves meridianamente claro todo el mito de la caída de hecho el Adán sería el Adán Cambón de la cábala que en el árbol primordial lo que viene es a reconstituir ese hombre según Atanasius Kirchner y algunos otros cabalistas esto lógicamente sería sujeto de interpretación de cada uno cada uno tendrá su punto de vista pero a mí personalmente lo que decía Atanasius Kirchner me parece correcto y que realmente lo que se venía a representar en el árbol de la cábala al igual que dices Valer de Lubitsch en algunos de los templos como los templos de Luxor es el hombre es el Antropos el Antropos que es mandado por los Neterus para que la gran conciencia se reconozca a sí misma y se en definitiva se conozca y se pueda experimentar incluso un pensador moderno como Carl Sagan no podía evitar decir que somos el universo observándose a sí mismo y estamos hablando de alguien científico moderno materialista y demás Javier si quieres algo más que añadir pero si no me gustaría que me explicaras un poco las partes bueno si en algún momento se entra en aspectos más digamos de alquimia operativa en la obra de 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 perdón se me ha ido el nombre del 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 te lo explico se escucha bien ahora sí se oye bien no te decía que a ver lo que explica a piano león de valiente al respecto es lo siguiente a ver existe existe un aspecto teórico que es lo que explica en su libro principalmente y se apoya en parte en lo que más o menos pudo esbozar al comienzo este y este utiliza también como soporte muchos de los símbolos alquímicos que están en las catedrales principalmente y en otras distintas civilizaciones hace alusión también a los mitos al mito de Hércules etcétera el mito de Prometeo etcétera etcétera pero eso es para de alguna forma reafirmar un conocimiento ahora lo esencial es la explicación que a piano león de valiente va en este libro respecto de la realidad humana cuál es nuestra situación humana y cuál es el camino de salida eso es un poco lo que explica entonces lo 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 grafica lo dice de una manera más gráfica de la siguiente forma dice mire estamos en una cárcel estamos en una celda esta celda no es cierto con estas puertas fuertes de fierro que tiene una gran cerradura que se abre con una llave entonces la alquimia es la exploración de la cerradura para poder fabricar la llave que la va a abrir entonces en definitiva lo que hace la lo que hace la alquimia es que te explica la cerradura explica el el caos explica dónde estamos metidos y te dice bueno ya que conoces el caos sabes dónde estamos dónde está tu cárcel digamos entonces ahora para que esta cárcel deje de ser una cárcel y se abra la puerta entrega entonces entrega la llave que es el sol de coagula entonces eso es básicamente te lo he resumido en dos palabras pero básicamente eso es y no especula mucho más al respecto de hecho se concentra la enseñanza de Piano León de Valiente en los símbolos y como cada uno de los símbolos que están en las catedrales como te digo que están en muchas culturas van refrendando todo esto que está explicando entonces es como para decir si tienes alguna duda fíjate que también lo decían los caldeos también lo decían los egipcios etcétera ¿te fijas? y eso es una cosa muy interesante desde el punto de vista también de nuestra naturaleza que yo reconozco que yo necesito explicaciones pero también me doy cuenta de que esas explicaciones por lo menos desde mi enfoque yo las necesito para que se calme este bicharraco que tengo aquí dentro que se llama mente que tiene que entender pero también yo entiendo yo sé que no es la mente la que me va a liberar sino que es mi comprensión de mi realidad o de la realidad superior eso es lo que me va a liberar y esa comprensión no es de carácter intelectual sino que es vivencial el sentirse uno o el universo no es un concepto intelectual es un concepto vivencial que cambia radicalmente toda la experiencia humana es una vivencia iniciática absoluta dentro de las iniciaciones que hay como tú bien sabes distintos niveles distintos pasos pero hay un punto en el que tú ves tú ves la eternidad la totalidad y la perfección a eso aspira la alquimia la alquimia en un momento dado cuando lo explica Piano León de Valiente con esa claridad llega a un punto en que dice bueno este elixir rojo un paso más eso es lo que los hindúes llamaban el mirvana para entenderlo en un lenguaje más comprensible así es que bueno eso te podría hoy ya llevamos más de una hora yo te voy a si no previamente una vez yo escuché una reflexión de alguien que decía es normal que en todas las culturas del mundo la simbología sea la misma porque símbolo la raíz etimológica quiere decir lo que une y a contraposición de diábolos que es lo que separa es decir aquello que nosotros llamamos diábolos es simplemente aquel que te divide o sea el solve y digamos que el símbolo como la raíz etimológica es lo que une sería el cuagul entonces yo creo yo creo que es fascinante el hecho de ver que todas las tradiciones han llegado a lo mismo y que realmente existe un único lenguaje universal que es el lenguaje de esta conciencia y yo puedo decir que desde que profundicé en la alquimia y empecé a entrar dentro de la alquimia operativa no hace mucho hace a ver yo estoy haciendo Spagiria no estoy haciendo la piedra pero pero puedo decir que ahí cuando yo conocí verdaderamente la filosofía natural y eso es algo que Luis Silva que es un escritor de alquimia en España ha insistido mucho hablamos de los alquimistas se llamaban a sí mismos filósofos y eso es algo que lo repites y lo repites y lo repites y como como la gente sigue pensando que la alquimia es un tema de misterio cuando no tiene absolutamente nada que ver es un tema de filosofía natural pues cuesta mucho ¿no? es hacer esos grandes esfuerzos que tienes que hacer para hacer entender que a pesar de que tú pones la palabra alquimia en iVoox te aparecen 50.000 audios de canales de misterio no tiene nada que ver en realidad es una filosofía natural por eso estás hoy aquí para insistir en esto que a veces a mí personalmente me desespera un poco ver que digamos que toda esta intoxicación que hay dentro de la sociedad moderna ¿no? bueno de bueno en definitiva que que todo el tema del misterio y y tal pues creo que ha hecho bastante daño aunque es parte del juego de la edad oscura es parte del juego o sea se ve como como una parte digamos del juego ¿no? pero sabe mal ¿no? entonces me gustaría ahora que hemos mencionado la simbología ¿qué opina sobre el lenguaje simbólico y sobre el símbolo? mira el concepto de símbolo tú lo dijiste bastante que te oigo mal ok voy a acercar más el micrófono entonces mira cuando explicaba a Piano León de Valiente explica lo que es el símbolo hace referencia a lo siguiente dice para crear un símbolo porque tú te das cuenta que hay muchos símbolos y hay algunos que son muy creativos para crear un símbolo se le pedía al estudiante su maestro le pedía al estudiante que esta experiencia que había recién terminado de vivir la expresara de alguna manera a través de alguna imagen ¿me fijas tú? entonces cuando esa imagen se hacía es decir el discípulo creaba esta imagen estamos hablando de los símbolos por ejemplo puestos en las catedrales entonces lo que hacía en definitiva el discípulo era que plasmaba en una imagen en una figura lo que acababa de vivir ¿te fijas tú? el maestro lo supervisaba y si estaba bien le daba el visto bueno digámoslo así y quedaba ese símbolo ahí porque ese símbolo era una especie de mnemotecnia necesaria para que ese mismo discípulo una vez que volviera mirar ese símbolo toda la experiencia volviera de golpe sin necesidad de pasar por el intelecto sino que el símbolo le llevaba de inmediato a la vivencia a esa unidad conceptual que era necesaria entonces esto es lo que de alguna forma se refleja en el símbolo por eso es que se explica también en alquimia que los símbolos no son polisemánticos que eso es un un recurso que yo he escuchado muchas personas decir que el símbolo es lo que tú quieras no no es así el símbolo no es lo que yo quiera el símbolo es lo que es yo tengo que tratar de entenderlo ese símbolo para vivenciar aquello que vivió el que lo creó entonces el símbolo es una muy buena manera de entregar una enseñanza sin palabras ¿te fijas tú? de hecho fíjate tú que cuando está esta imagen de la alquimia en la entrada de la catedral de Notre Dame de París en donde aparece esta matrona sentada en un trono con un báculo en su mano izquierda que tiene dos libros y dos libros en la otra su cabeza está en las nubes etcétera etcétera y tiene una escalera de una escala de nubes del daño apoyada en ella todo eso todo eso refleja algo ¿te fijas tú? hay quienes esa no es la alquimia bueno el abuelo de Valente dice sí esa es la alquimia esa es una representación de la alquimia gráfica ¿te fijas tú? entonces por ejemplo la escalera de nueve peldaños son los nueve pasos de la alquimia que se dan dentro del círculo del Sol Betcoagula son nueve pasos que están descritos en la alquimia estas nubes que están aquí alrededor de su cabeza habla de que ella está justamente a una altura a la altura del cielo del conocimiento más elevado ¿te fijas tú? etcétera entonces de alguna forma esos símbolos reflejan de golpe lo que nosotros debemos recordar y eso es lo que me hace mencionar que en realidad los símbolos no son polisémicos sino que entregan una realidad simplemente ahí está perfecto ahí la tienes muy bien ¿te fijas? entonces es muy digamos ese símbolo que tú acabas de mostrar que está en la entrada de la catedral de Notre Dame a su vez también está acompañado de otros que están por los costados que también están vistos en el libro de Fulcanelli y también en el libro de Piano León de Valiente entonces bueno lo que hace en definitiva es recordarnos aspectos y pasajes del camino del discípulo hacia las alturas del conocimiento básicamente así que el símbolo es tremendamente importante y es capaz de reemplazar las palabras pero es lo que es muy bueno también Sí, pues no sé cuánto tiempo le dedicará Piano a interpretar la representación de Sofía pero Fulcanelli sin que le dedica un tiempo importante y realmente luego lo agradeces porque si este primer símbolo de Notre Dame no se entiende bien entonces los diferentes arcanos que vienen después que vienen a representar el azufre el mercurio la sal y tal va a ser bastante difícil al menos yo es lo que yo he interpretado de este yo no me canso de leer este fragmento donde hace la interpretación del libro abierto el libro cerrado la escalera de los filósofos etcétera bueno Javier yo creo que ya llevamos un buen rato te agradezco muchísimo la entrevista te oigo mal te oigo mal te oigo distorsionado pero bueno yo creo que ya podríamos ya ir cerrando muchísimas gracias por disfrutar muchísimo escuchándote y nada te dejo micro para que puedas digamos decir todo lo que no hayas dicho y te gustaría decir y ya vamos cerrando el programa que hemos dedicado hoy a la alquimia tradicional y y bueno y y a la y a la figura de de este libro las cuatro alas de mercurio de de si es que te oigo te oigo mal bueno vamos digamos vamos ya cerrando si puedes si quieres comentar lo que no se haya no hayas podido decir y y vamos cerrando el programa entre todo primero no sé cómo se oye si ahora se oye bien ahora bien ya bueno por lo menos para la para la despedida mira primero que nada agradecerte tu invitación Arturo ha sido muy grato conversar contigo sobre estos temas creo que es muy importante poderlo difundir dentro de lo posible ojalá que quienes hayan escuchado esto les sea útil en alguna medida les ayude en su propia búsqueda que es algo tan individual tan personal y y nada bueno hay mucho por supuesto los temas de alquimia han sido solo esbozados ahora yo como te comentaba en su momento la forma que tengo de poder expresarlo más es es habiendo abierto esta escuela de alquimia tradicional de alto grado que es donde bueno a través de un de un taller en realidad es un curso de diez de diez clases en realidad en donde lo que se ha tratado de hacer es condensar estos conocimientos alquímicos que están tanto en el libro de Apiano León de Valiente como Fulcanelli y Ireneo Filadeteo intentando de esa forma sentar las bases de un conocimiento porque tampoco en diez clases se puede ver todo eso es imposible pero si se sientan las bases para que esto este suceda para que esto ocurra entonces es como entregar un primer sorbo de un de una bebida vivificante refrescante y que uno diga bueno sí efectivamente esto es lo que está empezando a calmar esta sed de conocimiento que yo tengo pero es más que no más que eso y por eso yo comenzaba diciendo de Nante que esta esta entregar estos conocimientos son conocimientos que no son míos o sea son míos pero son de todos por decirlo de alguna manera lo que quiero decir es que yo intento simplemente mostrar lo que han mostrado estos alquimistas maravillosos que ya hemos conversado de ellos un poco y que en realidad no son ideas de Javier Acuña sino que son ideas de aquellos alquimistas maravillosos que han entregado este conocimiento y que bueno tratando de traducirlo a un lenguaje más comprensible los tratamos de hacer accesibles a muchas más personas esa es la idea fundamental hoy por hoy nuestro mundo requiere que nuestra mirada vaya hacia lo alto y no hacia abajo estamos viviendo momentos duros difíciles en el mundo pero lo más importante somos nosotros cada uno de nosotros nuestra conciencia donde esté ahí estaremos nosotros si nosotros caemos en la conciencia del mundo destruido de la pandemia de la guerra bueno nuestra experiencia va a ir para allá y no es lo que nos corresponde hemos pasado demasiado demasiado tiempo sumergido en el dolor en las guerras en la injusticia en la barbarie para que continuemos ya es hora de parar ya es hora de decir basta ahora nos tenemos que dirigir hacia arriba arriba está la respuesta hay que recordar que dentro de los cuadros de Da Vinci que entre paréntesis era un alquimista ustedes van a encontrar muchas veces una mano así búsquenla una mano que está así siempre señalando hacia arriba San Juan el retrato de San Juan pero con tres dedos para abajo que también hay un simbolismo en los tres dedos que hay para abajo esencialmente lo que está recordándonos justamente es que la respuesta no está acá en el caos está arriba está en el alca está en la luz iniciática en ese fuego superior que disuelve toda creación humana y todo caos para liberarnos finalmente porque en definitiva la alquimia lo que hace es transmutar ese caos no lo destruye lo transmuta en luz ese es el objetivo esencial del Solvet Coagula toma un trozo de materia caótica y la transmuta en luz transforma el mundo y así nos transformamos a nosotros mismos también así es que un agrado Artur un agrado verdaderamente conversar contigo esta tarde pues muchas gracias recomendaros de Apiano León de Valiente las cuatro alas de Mercurio y nada yo estoy viendo que en Amazon se puede comprar si estáis viendo este vídeo desde Europa se puede comprar entiendo yo por dos vías o sea el libro físico también se puede comprar y el libro este en en PDF digamos es el que le guste más uno y bueno si hay alguien que puede estar interesado en conocer un poquitito más de alquimia yo lo invito ahí a nuestro Instagram que es alquimia tradicional así de simple alquimia tradicional tenemos algo de información si es que alguien se interesa en conocer un poquitito más también pues nada Javier un placer enorme haberte tenido muchísimas gracias por este viaje que nos has hecho a través del mito universal a través de la alquimia tradicional y de la obra de este gran autor que yo tengo yo ahora cuando pueda lo que pasa que sabes que pasa que yo me leo siempre ocho o nueve libros a la vez y le voy a hacer un espacio a piano yo creo que para dentro de tres meses yo creo que este verano igual empiezo a leerlo pero no no en serio yo es un libro que seguro que voy a comprar pero también ahora estoy con otros temas y tal pero lo voy a leer seguro y me encantará hacer una referencia en mi blog particular no solamente de este encuentro que hemos tenido hoy que estamos grabando esto a fecha 24 de abril del 2022 sino que cuando yo terminé la lectura del libro que aunque tenga 750 páginas a mí con lo que yo me he leído no hay libro que me asuste ya te lo digo ahora no hay libro que me asuste y sobre todo si es para tratar del conocimiento sagrado desde una perspectiva tradicional que es lo que más me sugirió de ti cuando te conocía a través de Instagram realmente una conexión muy potente con tu mensaje que hoy creo que se ha visto reflejado en esta entrevista y que espero que las personas que suelen venir a este canal nosotros solemos tener unas mil y pico visitas aproximadamente cada uno de los vídeos que colgamos no es mucho pero creo que es un número suficiente a partir de entrevistas y entrevistas y entrevistas un poco el público se ha ido haciendo y hay personas que realmente tienen mucho nivel y muchas ganas de profundizar en aspectos metafísicos de nuestra existencia y yo he insistido mucho en que a mí la alquimia me cambió cuando descubrí la filosofía natural y que es un conocimiento que no me puede cansar porque siempre siempre tengo ganas de más siempre tengo ganas de buscar más y te agradezco enormemente el tiempo que has compartido con nosotros en este canal y nada te mando un cálido abrazo a Chile y comentaros ahora que se está grabando bueno esta entrevista se publicará este próximo miércoles 27 de abril estará ahora cuando estés viendo el vídeo pues la habrás visto que está anunciada su estreno y para los próximos días vamos a tener a Joan Figuls que es un geobiólogo pero un geobiólogo de estos que llevan más de 40 años haciendo geobiología y tenemos también pues entrevistas muy interesantes para hablar del silicio orgánico y otros temas también relacionados con conocimiento y tradiciones sagradas como las que hoy Javier Acuña Durán nos ha excelsamente explicado en esta charla a la cual se lo agradezco una vez más muchísimo y nada nos vemos en el próximo programa Javier si quieres decir alguna última cosa voy a despedirte y nos vemos bueno agradecer a los que han escuchado esto y esperar que algún aliciente alguna pequeña ayuda pero ha sido muy grato y creo que es deber de cada uno de nosotros poner un granito de arena en la construcción de un mundo nuevo y en un mundo mejor donde verdaderamente la humanidad alcance lo que le corresponde nosotros los seres humanos son caminando no nos olvidemos que somos luz la luz del alca es la luz crística que está dentro de cada uno de nosotros cada uno de nosotros es un ser de luz eso nunca hay que olvidarlo jamás por lo tanto debemos como humanidad ocupar el lugar que nos corresponde eso solamente así que un gran abrazo y será hasta alguna otra ocasión muchas gracias Javier gracias gracias gracias